Con una data de 65 años en promedio, la actual estructura del Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Ancud es objeto de trabajos de adecuación, y es que los nuevos carros adquiridos durante los últimos años no tienen cabida en los boxers construidos para necesidades de espacios muy distintas a las modernas unidades que por ahora se estacionan en el patio principal del cuartel. Este cuartel está hecho, funcionando digamos desde el año 1955, y en la época los camiones de bomberos o los carros de bomberos como los quieran llamar, eran carros que para los tiempos que corrían tenían la estructura y los tamaños que hoy día son absolutamente distintos. Nosotros los últimos 5 años hemos traído 3, 4 carros nuevos de última generación y esos carros no ocupieron aquí en los boxers, por lo tanto los tuvimos que dejar en nuestro patio varios de ellos al aire libre, y los boxers del cuartel de madera que está frente al banco permitían albergar carros de similares características, así que los espacios se hicieron poco y entonces había que renovar. Hicimos hace un año y algo un estudio de ingeniería con ingenieros calculistas si era posible modificar la estructura de estos boxers, y bueno, fue positivo. Un monto cercano a los 20 millones de pesos tienen los trabajos de adecuación en su primera etapa, siendo esta una de las acciones prioritarias de movimiento en tiempos de pandemia para la institución, y es que el actual escenario sanitario ha obligado a una serie de adecuaciones para asegurar la oportuna respuesta de la institución ante los requerimientos propios de cada una de las especialidades de bomberos por parte de la comunidad local. Nos vemos obligados a postergar esa rifa porque no podemos poner el mayor recurso que tenemos, que son los bomberos, a que puedan contagiarse con el tema del COVID y exponerlos a ese tipo de situación, así que por mucho que nos duela y por importante que sea lo que se reunía a través de esa actividad, por este año lo vamos a postergar hasta que el COVID nos permita hacer este puerta a puerta que siempre se hace o instalarse en algunos puntos céntricos para la venta de rifa. Los trabajos de adecuación de los boxers del cuartel general de bomberos de Ancudo se ejecuta por parte de una empresa de esta comuna y se estima que las obras deberán concluir en aproximadamente 40 días.